La escritora barranquillera Claudia Martelo plasmó en un libro su propia experiencia de aceptar la homosexualidad de su hijo. Madres del Triángulo Rosa relata la historia del joven que a los 17 años le aceptó a su mamá que no le gustaban las mujeres. Me invitaban a marchar en contra de personas como mi hijo y yo me sentí como con las manos amarradas y yo dije no, yo necesito escribir. Con estas palabras la escritora barranquillera Claudia Martelo empieza a hablar de su libro Madres del Triángulo Rosa. El Triángulo Rosa era el distintivo que utilizaban en el holocausto los homosexuales, despojados de toda dignidad humana, fueron masacrados, yo hago una comparación un poco exagerada. El libro cuenta la historia del proceso de aceptación de la orientación sexual de su hijo en una sociedad tradicional y para ella excluyente. Yo siento que esto más que una obra literaria es una necesidad de decirle al mundo ama a tu hijo, sí, más que acéptalo, ámalo como es. Su hijo no jugaba fútbol y más bien le interesaba el teatro y la fotografía, ella se hacía la ciega cuando él miraba a sus compañeros, no quería ver hasta que entendió que la del desconocimiento era ella. Me recomiendan un diplomado que se llama Sexualidad y Educación de la Universidad de los Andes que me abrió la mente y me dice no, esto es una realidad, esto es una cifra. Y empezó a escribir lo que sería, según ella, su catarsis para perdonar, sanar y volver al amor. Con todos los mensajes que yo recibo a diario, de mamás que todavía están escondidas, se las muestro a mi hijo y me dice mami que lindo, con una vida que salvemos ya valió la pena. De ahí que a sus 50 años, Claudia insiste en que con aceptar a su hijo y ayudar a otros, encontró su misión de vida.